qué tal amigos espero que estén muy bien todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal amigos de comunidad chevy sean una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este vídeo es vídeo corto y vamos a ver hoy como dice el título cómo quitar la rejilla de la calefacción ella sea para limpieza ya sea que la quieran cambiar la quieran pintar x cosa no rejilla de aire de calefacción de clima de chevy no pues bueno vamos a ocupar un desarmador plano y a esta altura a esta altura de la perilla está vamos a hacer palanca hacia afuera de un lado así y del otro lado igual lo mismo no si tienen dos desarmadores es mucho mejor ahí está pues ahí está amigos pues bueno está la trajilla del chevy a veces mucho la quitamos por estética para darle limpieza para limpiarla aquí tienes unas una especie de de donde bueno aquí adentro hay un perno aquí lo pueden ver aquí hay un perno que es con la toda aquí aquí en bona y es la clase que gire no pues bueno de esta manera lo podemos quitar para hacerle limpieza pintarla lo que ustedes quieran y pues bueno este esta la perilla que da vuelta miren ustedes pues bueno amigos y de ponerla solamente lo ponemos con la mano de esta misma manera vamos a intentar ponerla hasta tantito hacia allá y le hacemos que en boni no pues bueno amigos ahí está ya solamente con la pura mano lleva unos pernos y está el orificio donde entra el perno y es la que hace vuelta y ahí está amigos pues bueno amigos espero este vídeo les sirva esta información les ayude no olvides regalamos un like si ese vídeo te gustó déjame aquí en los comentarios alguna duda que tengas y suscríbete a mi canal y nos vemos pronto un nuevo vídeo